El Evangelio de Jesucristo Lo mismo sucedió en tiempo de los vivían comiendo, disfrutando, bebiendo, pasándola bien, olvidándose de su creador y también fue purificada aquella generación. Es posible que muchos de nosotros estemos en esa misma dinámica. No esperemos a que tenga que llegar algo fuerte en la vida para volver a Dios. No, hermanos, que hoy viernes penitencial sea una oportunidad para hacer un examen profundo interiormente y decir, oiga, estas cosas y estos comportamientos no son adecuados en mi integridad como ser humano porque me están separando de las personas que amo, me están separando de Dios, me están separando incluso de mí mismo. Recordemos que lo que nos llevemos después de que partamos de este mundo no será nada de las cosas externas, sino nos llevaremos todo lo que hay dentro. Y por eso lo que hay dentro tiene que ser amor, tiene que ser una paz como fruto de hacer las cosas bien, una verdad, una justicia. Trabajémosle a las cosas internas porque serán ellas las que nos llevaremos. Que en ese paquete no vaya a haber ni odio, ni resentimiento, ni deseo de venganza porque esas cosas serán un equipaje vacío, pero también la causa para que nosotros no podamos entrar fácilmente por la puerta angosta. Hoy, viernes penitencial, hagamos una reflexión profunda y desentoxiquemos todo aquello que no nos deja ser libres y que están cargando nuestra vida de cosas de miseria y en el fondo de sin sentido y de sin valor. Dios los bendiga.